Aprende a ver el video o arte que meta amiga O arte que meta amiga Increíble lo que está sucediendo Y al parecer el caso de Gabriela Sevilla Ahora se habría vuelto una forma de hacer negocio Ya hace nomás unos días te hablé de un restaurante El cual habría sacado una promoción sobre Gabriela Sevilla Dicho restaurante quedaría ubicado en Tacna Y al parecer otros restaurantes no se habrían querido quedar atrás Y habrían hecho lo mismo Y esta vez una pollería conocida como El Horno Que quedaría ubicado en Lima Habría decidido sacar su propia promoción Dicha promoción diría lo siguiente Si estás embarazada, gaseosa gratis y el 20% de descuento Pero solamente si presentas una foto de tu tarjeta de control o ecografía Entre paréntesis agregando para no caer en tus mentiras como Gabriela Sevilla Logrando atraer la vista de muchos usuarios Los cuales alabarían la creatividad de la persona que habría ideado esta publicidad Y otras que estarían deseando estar embarazadas para poder acceder a esta promoción Sin duda la creatividad al hacer negocio nunca falla Pero bueno dime tú que opinas sobre lo que está sucediendo con el caso de Gabriela Sevilla Que aparentemente los restaurantes estarían sacando promociones con su nombre Déjame tus comentarios en la parte de abajo Y bueno no olvides dejar tu like y comentar Además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho Para que estés informado 24x7 Además de compartir este video hasta con tu vecina Y bueno eso ha sido todo conmigo por el momento Nos vemos en un próximo video No sé qué va a hacer 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 Porque me decían todos ¡Suscríbete al canal!